Siempre me han gustado las matemáticas, la ciencia, la química también, entonces opté por estudiar ingeniero de biotecnología porque creo que era la carrera que más se apegaba a mi perfil. Después de esto, entro a la carrera y conozco el área de ciencias de los alimentos, que es donde me especializo, y empiezo a trabajar con el doctor Sergio Serna y la doctora Janet Gutiérrez todavía en la carrera. Entonces ahí es cuando publico mi primer artículo científico, que es de Tuna, y pues me encanta. Entonces ya empiezo ahora sí como que una carrera científica en el área de los alimentos, desarrollo de alimentos funcionales, nutrigenómica, etc. El proyecto con el cual ganamos esta distinción es justamente el desarrollo de un alimento funcional a partir de flavonoides de interés, vamos a decir, o que tienen que ver con hipocolesterolemia e hipoglicemia, es decir, alimentos que ayudaban o podían ser factibles para personas con obesidad y personas con diabetes, siguiendo la línea de los alimentos funcionales. Soy parte del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2015, desde el 2016 más bien, 2016, hasta la fecha. Soy investigador nivel 1 y también fui reconocida por la SEP como un perfil deseable o destacado para profesores universitarios. La primera patente está otorgada al Tecnológico Monterrey. Es una patente que hice en colaboración con el doctor Sergio Serra y la doctora Janet Gutiérrez y es justamente por la elaboración también de alimentos funcionales con efecto en obesidad y en personas diabéticas y viene a partir del extracto de frijol negro, que ha sido muy nombrado, ¿verdad? Y que ha tenido varios éxitos aquí en el TEC. Entonces, esta patente nos la otorgaron en el 2019 y pues ahorita justo está en proceso de transferencia hacia la industria. Por otro lado, tengo dos solicitudes de patente más y estas solicitudes son en la elaboración de ingredientes funcionales, pero de tipo nanotecnológico. Es decir, son nanopartículas que tienen ingredientes activos y que pueden ser adicionados a alimentos. Este, justamente para también problemas de enfermedades trónico-degenerativas. Que sepamos por qué el frijol negro o por qué el nopal nos ayuda a reducir peso o por qué nos ayuda a controlar la glucosa. Ya hay que conocer los mecanismos de acción. Y es aquí donde entra el área de la genómica. Esto está muy relacionado a la parte epigenética. Es decir, cómo nosotros vamos adaptándonos al medio ambiente y a los estímulos que recibimos. Y también cómo vamos expresando diferentes genes dependiendo de los estímulos ambientales que recibimos, entre ellos los alimentos. Tradicionalmente, el estudio de cómo ciertos estímulos nos afectan como seres humanos se hacía de manera puntual. Es decir, tal micronutriente o tal fitoquímico afecta a este gen y a veces eran, sí, se afecta, pero a veces eso no afecta. Entonces, eso no significa que no afecte el metabolismo de las personas. La genómica nos permite ver una fotografía mucho más integral de lo que hace un fitoquímico o un nutriente en un organismo. Porque es justamente el estudio integral del genoma. Es decir, poder conocer a la persona, poder saber qué expresa y en base a eso cómo cambia la expresión de sus genes gracias a los alimentos que consumen. En México, la verdad es que vamos iniciando este tema. Es la realidad. Ya como ciencia única, integral. Antes se hacía de manera puntual. Pero en el mundo ya se hace. Entonces, eso es muy bueno porque ya nos estamos poniendo a la altura de lo que hacen los países desarrollados justamente para el desarrollo de alimentos y también para las ciencias de salud. Yo creo que los proyectos estratégicos en el área de genómica son súper relevantes y son muy importantes para poder fortalecer la genómica en nuestro país. Y quiero referirme particularmente al proyecto Origen, que ahorita estamos corriendo en el Tecnológico de Monterrey y Texalud. ¿Por qué? Porque va a ser, es uno de los proyectos estratégicos que justamente busca robustecer el área de la genómica y particularmente de la genómica del mexicano. Y creo que va a ser un punto de partida muy interesante para otros proyectos que tengan que ver con nutrición, por ejemplo, y cómo cambia la expresión de genes gracias a la nutrición que tenemos los mexicanos y poder hacer intervenciones dietarias, por ejemplo, recomendaciones en hábitos de vida, etcétera. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando un proyecto de genómica que tiene que ver con nutrición, pero en Totuaba, McDonaldi. Totuaba, McDonaldi, les platico rápido, es un pez en peligro de extinción endémico mexicano que solamente crece en el Golfo de Baja California. Y este pez es carnívoro, llega a medir hasta dos metros de longitud, es enorme. Y lo hemos querido, o México ha querido crecerlo de forma acuícola, es decir, en acuicultura. El problema es que como es carnívoro, tiene un alto requerimiento proteico y las combinaciones de proteínas que se han hecho actualmente para mantenerlo, pues no han sido las adecuadas. El pez crece con enteritis, crece estresado metabólicamente, empieza a desarrollar lo que llamaríamos en el ser humano hígado graso, etcétera. Entonces, estamos haciendo un proyecto de genómica para poder conocer mejor al pez y poder hacer intervenciones dietarias o proponer intervenciones dietarias que le ayuden al pez a mejorar su rendimiento metabólico, es decir, que siga creciendo grande y fuerte y de esta forma impactar de manera directa en la economía de nuestro país. En mi proyecto más destacado pues ha sido el desarrollo de alimentos funcionales para obesidad. Ese ha sido el proyecto más destacado y lo menciono pues por el premio recibido por el MIT, las solicitudes de patente que están involucradas, etcétera. Sin embargo, creo que va a ser el primero de muchos. Por ejemplo, ahorita que estamos iniciando este del pez de totoaba, ya con la parte genómica, ya con más colaboraciones internacionales, estoy segura que haremos una diferencia y un impacto en este sector socioeconómico de nuestro país que es súper relevante. Lo primero es seguir impactando y transformando vidas. Creo firmemente en esto que es la esencia del tecnológico de Monterrey y por eso regresé al TEC porque creo, creo que podemos cambiar vidas con lo que hacemos todos los días. Y lo segundo es que creo que el área donde más me gustaría impactar y donde más me gustaría enfocarme es el área de nutrigenómica, es decir, cómo podemos proponer intervenciones dietarias ya sea en seres humanos o en organismos complejos como esto estaba en base a su información genética y en base a la expresión de genes que tienen. Estamos dentro de un país que todavía es nueva la participación de la mujer en la ciencia, a lo mejor porque somos un país en vías de desarrollo. Sí ha sido difícil, pero creo que he tenido aliados y aliadas investigadoras e investigadores que han sido mi ejemplo a seguir y son los que me han motivado y seguir esta trayectoria a pesar de los obstáculos que se presenten. lo primero que les quiero recomendar es que acérquense, háganlo. Hay un lugar para todas ustedes en esta área y tenemos mucho que aportar. Siempre es importante que pongamos todos nuestros talentos al servicio de nuestra sociedad. Entonces, si tú tienes el talento y tienes el interés de impactar en estas áreas, hazlo, no lo pienses. ¡Gracias!